Y lo único que hay que aclarar es que la única mujer que amo y amaré es a mi bonita. María. Esta es la última humillación que me haces. Vámonos. Ella no va a salir. No quiere verte. Tienes razón, mamá. Una estupidez se lo haya venido. Vámonos. Vámonos. Dime qué estabas pensando cuando lo amenazaste, con esa botella. Contéstame. ¿Qué estabas pensando, bruto? Pues sacar toda la rabia que llevo dentro porque me destrozó la vida. ¿Y destruyendo tu vida también? Qué bruto eres. ¿Qué crees que iba a pasar, carnal? Dime qué crees que iba a pasar si lo matabas. Te ibas al bote. Pues quizás sería menos doloroso estar preso. No digas eso. Que estar libre con todo el corazón destrozado sabiendo que ya la perdí para siempre. Sí, ya. Ya no te quieren. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué quieres, Jorge Alfredo? ¿Eh? Mira, carnalito, ya párale. Nada logras con tirarte al piso para que te levanten. Mejor amárrate los pantalones que se acepta lo que es inevitable. Para ti es muy fácil decirlo. ¿Cuándo te has enamorado? Ay, carnal, me he enamorado un montón de veces, por Dios. Mira, Fernando. Andar de picaflor y que es que haciendo la justicia, eso no es estar enamorado. ¿Cuándo has llorado por una mujer? Bueno, sí, he llorado una vez cuando mi mamá se murió. ¿Cuándo te has levantado a la mitad de la noche queriendo gritar el nombre de la mujer que amas cuando ella está perdidamente enamorada y otro hombre? No, nunca. Pues entonces, cuando te enamores, vienes y me das consejos. ¿Eh? Ahorita quiero estar solo. Así que lárgate. No quiero estar como un traisonero como tú. ¿Para qué puede servir a mi casa? Es claro, María. María, vinimos a decirte que él y yo vamos a estar juntos. Y si te interpones, vas a saber quién soy yo. Si estuvieras segura de tu relación con él, no vendrías a amenazarme a mi casa. Mira, los hombres se cansan de rogar. Porque Alfredo ya se cansó. Yo creería que más bien se cansó de que le ruegues. Y si te trajo es por algo. ¿O me equivoco? A ver, a ver, mi amor, dile a lo que me trajiste. Dile, dile a todo lo que me dijiste en el bar. ¿Qué esperaba con ánsia de mi llegada? A ver, di algo. ¿Qué? ¿Es cierto eso? Dile. Dile que me dijiste que yo soy una mujer inteligente. Que sabía encontrar lo que deseaba. Mira, sí, es cierto. Que querías aprovechar la oportunidad de que yo te haya encontrado antes que nadie. ¿Sí? Sí, sí, es cierto. Yo dije, dije todo eso. Todo. ¿Te quedó claro? Ya se cansó de ti. ¿Qué? ¿Qué? Mira, a la que no le queda claro es a ti. ¿Cómo? También te dije Que había que ver a María Para aclarar las cosas ¿Sí? Y lo único que hay que aclarar Es que la única mujer que amo Y amaré Es a mi bonita María Esta es la última humillación que me haces Esto no se va a quedar así No, 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 bonita, no Mira, Elvira Yo estoy amenazado por gente más Poderosa e inteligente que tú Una mujer no se da a respetar Se humilla a sí misma Y esa Es la peor de las humillaciones No, 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 espera, Elvira, espera Ya que viniste a que habláramos Es el momento para que lo hagamos, ¿no te parece? Tú y yo no tenemos nada que decir Claro que sí, te equivocas Tenemos un asunto pendiente Pues de niña me has odiado Me has lastimado Me has amenazado Hasta tardes de quitarme lo poco que la vida me dio No me vengas a ser la víctima ahora No, 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 Elvira La víctima eres tú Perdóname ¿Yo? Sí Eres víctima de ti mismo De tu envidia De tu infelicidad Has ido arruinando tu vida poco a poco A ver, mírate Eres muy bonita Podrías tener a un hombre que te amara Que te quisiera Que te respetara Pero no, ¿te encantan los hombres que son prohibidos? Ay, por favor, ya ¿Te has empeñado en acercarte a los hombres que se interesan en mí? Y quererme quitar el amor Ese es un deseo enfermo Te naces solamente cuando ves que alguien me ama ¿Estás loca? No, 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 no estoy loca El corozo nunca te interesó Nunca Solamente hasta que te diste cuenta que me amaba Ay, sí, ¿no? ¿Y tu afán por herirme? Te has ayudado a ti misma Me das lástima, de verdad No puedes caer más bajo Será mejor que te calles, María Porque no sabes de lo que soy capaz Ahora la que va a amenazarte soy yo Si te vuelves a acercar a Jorge Alfredo ¿Qué? Vas a arrepentirte de haber nacido Solamente me pertenece a mí Y nunca, escúchalo muy bien Nunca será tuyo Así que lo mejor será que te vayas Lo único que te voy a decir Es que te vas a arrepentir Los dos Se van a arrepentir No No No, que te me acerques más Ya Así tú No, solamente Solamente quise defenderte Porque estoy defendiendo lo que hago Y ya Yo sí enfrento lo que sea con tal de salvarme, amor Yo también lo hice No, 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 perdóname Tú dudaste Ocultaste una verdad Sí, lo hiciste ¿Solamente qué? ¿Para qué? ¿Para seguir a mi lado? No, 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 perdóname Eso se llama traición Bonita ¿Sabes qué? Buenas noches, Jorge Alfredo Bonita 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 La verdad Lo mejor ¿Por qué me insinio así? ¿Por qué me insinio así? Jorge Alfredo se está dejando morir de amor, María Pues cómo lo siento, Fernando Pero no, 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 no puedo perdonar María Entiendo tu dolor Él también está sufriendo Sí Solamente que si me hubiera dicho la verdad Yo hubiera sido honesto conmigo No le diste la oportunidad Él lo intentó varias veces No, no, creo que sí Perdóname, los injustos fueron ustedes ¿Sabían que odio las mentiras? ¿Por qué me tenían que engañar? ¿Por qué? María Está bien Entiendo tu dolor Créeme que entiendo tu postura Si a él le pasa algo grave Si él muere No le vayas a llorar, ¿eh? Porque su muerte no merecen tus lágrimas Con permiso, don María ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Que bonito amor Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito soy